Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Arrancamos ya el último programa de la semana de Junta Médica y como no podía ser de otra manera, he venido salvaje. No, mentira. Vamos a hablar de la salud mental y sobre un trastorno que solo afecta a las mujeres en este caso. Sí, y a las mujeres que han dado a luz. Estos se llaman los trastornos perinatales. Son trastornos en los cuales las mujeres que han dado a luz pueden tener trastornos emocionales, depresión, algunos tipos de conductas que no son tan normales, pero que veremos acá cómo hay que manejarlas y en quiénes se presentan. Eso es, porque muchas veces se deja de lado. Uno no se pone a pensar en cómo va a estar emocionalmente una mujer embarazada y posteriormente después de dar a luz. Claro que sí, porque por ejemplo el parto bajando por el canal vaginal es un poco traumático y esto podría afectar bastante a la mujer. Vamos a hablar sobre este tema hoy en la Junta Médica. Arrancamos. Hoy en la Junta Médica hablamos de los trastornos psicoperinatales, ¿no? Generalmente cuando una mujer se embaraza dicen que todo es felicidad, es alegría, es una de las etapas más bonitas de la vida para una mujer. Pero sin embargo puede traer todo un trastorno de fondo, ¿no? Depresión, ansiedad, depresión, posparto. Hay ataque de pánico, hay bastante, una actitud bastante depresiva en la cual hay mucha inconformidad, mucho temor también a veces por el bebé. Este tipo de trastornos perinatales lo que va a ocurrir es que la parte psicológica se altera. Por eso llamamos un trastorno psicoperinatal, ¿no? Acá la idea es que la mujer que da a luz puede tener muchos temores de qué va a pasar con su bebé, qué va a pasar con su cuerpo, si lo va a hacer bien, si lo va a hacer mal, algunas conductas repetitivas, muchas alteraciones que normalmente no las hacía. Y que justamente el dar a luz ha despertado este tipo de emociones. Decíamos que bueno, directamente ese trastorno lo va a sentir o lo va a padecer la mujer. Pero también va a acabar afectando, ¿no?, al resto del núcleo familiar, de las familias y al entorno. Porque sí, acuérdate que cada vez que ocurre un trastorno mental en una de las personas de la casa, toda la familia se ve afectada. Porque el comportamiento de la persona, acuérdate que somos seres sociales que vivimos en un ambiente rodeado de otras personas, va a afectar a todos. En el comportamiento de uno, el comportamiento de todos y el desarrollo normal de cada uno se ve alterado. Así que muy atentos al programa del día, porque hoy contamos con Edwin Apaza, psiquiatra del Hospital Hermidio Balizá. Y también con Nora Rivas Plata, psicóloga clínica del Centro de Psicoterapia Psicoanalítica de Lima. Realmente son dos especialistas que ya han venido en varias ocasiones aquí en la Junta América. Son grandes expertos, ¿no? Y con ellos vamos a compartir este tema, ¿no?, importante para toda la familia en realidad. Claro que sí. Sí, la mayoría de personas no se da cuenta a veces que está corriendo algo después que da luz, porque mucha gente dice, no, está así normal, es que es un bebito, se asusta un poquito. Pero ese susto tiene algo de trasfondo y es un susto que no es tan fácil a veces de manejar. Entonces sí se requiere una ayuda profesional para este tipo de casos. Muy bien, vamos a ver el dato número uno, ¿no?, porque decíamos que mucha gente dice que el embarazo, pues, es la etapa más bonita, ¿no?, de la vía de una mujer. Pero el embarazo y el puerperio pueden ser el detonante atención de manifestaciones psicológicas que van desde el estrés leve hasta trastornos psiquiátricos graves. El estado de la madre influye en el desarrollo del feto a nivel fisiológico, cognitivo y emocional. Y además el impacto puede perdurar en el tiempo. O sea, no hay que descuidar el aspecto psicológico cuando una mujer está gestando. Para nada, en ningún momento. Recuerda que la persona que está gestando, sobre todo las primerizas, no saben cómo van a hacer su bebé. Pero hay muchas dudas y miedos. Claro, hay muchas dudas que pueden hacer con algún tipo de deformación, si tendrá alguna enfermedad, si encima a la gestante se le sube la presión, se hinchan las piernas. O sea, todo va a ser un estrés constante en la cual habría que sacar al bebé para que se mejore ella, pero si bebé no se logra. O sea, todo eso constantemente está pensando la gestante. Claro. A pesar de que uno diría, no, pues está con su barriguita ahí a su vida normal y la barriga sigue para adelante por su cuenta. La gente está pensando todos los días cómo van a ser, qué va a ser, si podrá ser así o asá. Todo ese tipo de cosas sí se desesperan. Claro, además cada caso de una mujer es completamente diferente. Se puede dar, por ejemplo, una mujer que ha estado buscando a este futuro bebé, otras por el contrario, que no, no lo han buscado y de pronto se han quedado embarazadas. Claro, hay lo que se llaman los fetos valiosos. Mujeres, por ejemplo, más de 35, 40 años que tienen un bebito, es un feto valioso y obviamente hay un pequeño sangredito, obviamente va a hacer que el desenlace podría ser malo y se asustan, pues se desesperan. Muy bien, a ver, más cosas y mientras vamos caminándose a la Junta, vamos con el siguiente dato, ¿no? Cuidar la salud mental de las mamás significa cuidar la salud de toda la sociedad actual y futura. Lo que las madres sienten afecta directamente al feto y al recién nacido, ¿no? Y justo vamos a hablar más adelante también sobre la importancia del apego, ¿no?, en otro programa. ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenidos de nuevo a otro nuevo programa de la Junta Médica. Los trastornos psicoperinatales. El año pasado, en la primera temporada de la Junta Médica, hablamos justamente, ¿no?, sobre este tema porque a veces se olvida, ¿cierto? Y por eso hoy día lo hemos vuelto, ¿no?, a rescatar porque consideramos que nuevamente es importante que la gente tenga en cuenta sobre los trastornos psicoperinatales que, como decíamos, ¿no?, va a afectar directamente al feto, es decir, al recién nacido también. Correcto. Es muy importante considerar que la psiquiatría y la psicología perinatal es un área nueva en la investigación que está desarrollándose, no ha pasado ni 10 a 15 años y donde hay unidades a nivel internacional que manejan esto de otra manera más especializada. En Perú todavía estamos, de alguna manera, intentando hacer algo, pero hay varias barreras en eso, creencias, mitos falsos con respecto al embarazo, que es la etapa feliz de las mujeres, y por qué se tendrían que enfermar, deprimir, o que después de dar a luz, por qué tendría que estar deprimida si está con su hijo, debe estar feliz. Entonces, ese tipo de cosas limitan muchas veces la atención adecuada y oportuna a estas madres. Claro, y ese tipo de comentarios también supongo hace que muchas mujeres que de repente no se sienten felices prefieran callar eso y no decir nada porque si dicen, oye, mira, me está pasando esto, al final puede recibir un ataque. ¿Por qué? No va a pasar nada, no va a pasar nada, todo es tan espontáneo, todo es tan natural que todo va a salir bien y sin embargo se estudia que a lo largo de todo este proceso ocurren una serie de cambios, algunos que se prevén y otros totalmente inesperados que ponen a la embarazada en una situación de crisis. Entonces, además de eso, durante esta etapa se reactivan situaciones vividas anteriormente que no han sido resueltas en su momento, y finalmente toda esta etapa del embarazo, el parto, el posparto, tiene que ver con algo muy importante, el vínculo entre la madre y el bebé. O sea, la madre tiene que aceptar que su cuerpo cambia, la madre tiene que aceptar que este bebé tiene que tener un espacio dentro de la familia, va a haber un cambio también en la forma como se va a relacionar la madre con su propia familia, con su propia pareja, va a generar cambios a nivel laboral, va a generar de parte de la madre un proceso de organización, para el que debería estar preparada pero muchas veces no, organización incluso desde su propia rutina diaria. Y esto requiere que la madre tenga madurez emocional. Ocurre principalmente en primerizas. Sí. Pero en cualquier momento podría aparecer también. Así es. Según las investigaciones, en cualquier momento, incluso es un factor de riesgo de que una persona si ha tenido problemas en el primer embarazo, va a tener más probabilidad de tener otros problemas psicoperinatales en el segundo embarazo. Y peor, si esta paciente ha tenido un cuadro psiquiátrico antes de estar embarazada. Y es un factor de riesgo de poder presentar un trastorno en el embarazo, en el parto o en el porperio. Claro. O sea, si es que, por ejemplo, el primer embarazo fue adecuado, tuvo un resultado positivo, ¿no? Entonces, esa experiencia agradable vivida va a permitir que el siguiente embarazo también se viva de modo placentero, ¿no? Pero si es que el primer embarazo, más bien, no fue vivido de modo placentero, no tuvo un término adecuado, eso se va a convertir en más bien un factor de riesgo para que la mujer pueda desarrollar un siguiente embarazo con una buena calidad. Y hablando de factores, ¿no? Son muchos los factores que pueden predisponer a que una mujer embarazada desarrolle un conflicto mental. Hay personas que son genéticamente más vulnerables al estrés. Algunas mujeres podrían ser más propensas a desarrollar depresión mayor en el posparto. Correcto. Se ha hablado bastante de que la depresión tiene una cara genética y además hay una vulnerabilidad biológica. Los sistemas nerviosos. El sistema nervioso, mediante circuitos neuronales, se encuentran alterados en un grupo de mujeres que hace que presente esta patología. Es muy importante señalar el papel de los neurotransmisores, pero también es muy importante señalar también que hay una predisposición de alguna manera cognitiva. La persona tiende a tener algunas creencias, pensamientos que van a hacer que una persona esté proclive a tener una patología mental. Hablamos de que hay una prevalencia del 8% en las mujeres que han dado a luz que pueden presentar depresión, posparto. La otra enfermedad que se ha estudiado más es la psicosis porperal. Mencionan que hay una predisposición biológica en un grupo de mujeres y de que esto va a determinar esta patología psicosis porperal más o menos de uno a dos por mil partos. No es nada despreciable. Y tenemos que tener el conocimiento y el personal adecuado para saber manejar esta enfermedad. Para saber abordarlo. Claro, por lo general se asocia mucho la depresión a la depresión, pero en realidad se pueden presentar otro tipo de trastornos. Tanto durante el embarazo como después del parto. Entonces durante el embarazo se pueden presentar cuadros de depresión, cuadros de ansiedad, incluso se puede presentar el maltrato fetal, que es un trastorno también que algunas mujeres con una carga de agresión muy fuerte provocan durante sus embarazos. Y después del parto se pueden presentar otro tipo de trastornos. Puede haber la famosa depresión posparto, pero también hay trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de estrés postraumático, lo que el doctor ha dicho, un trastorno psicótico. O sea, hay malestares que se van a presentar durante el embarazo y después del parto. Entonces también podría darse, por ejemplo, el caso de una mujer que está embarazada, que tiene un embarazo, vamos a decirlo, normal, bien, y que de pronto después de dar a luz le da depresión posparto. Por supuesto, claro que sí. Hay muchos factores que van a contribuir, seguramente que el doctor va a explicar mejor, pero hay muchos factores que pueden desencadenar que a pesar de que ha habido un embarazo adecuado, luego se presente una depresión posparto. Hay que considerar muy importante que hablamos de un conjunto amplio de patologías. Estamos hablando de depresión posparto, psicosis corporal, patologías de ansiedad, pero también consideremos que hay mujeres que tienen un trastorno psiquiátrico previo al embarazo. Claro. Exacto. Y a mí me han tocado mujeres que se han embarazado siendo esquizofrénicas y me ponen en una situación muy complicada. Se ve riesgo-beneficio. Mujeres con trastorno bipolar, mujeres con cuadros depresivos, mujeres que para lograr una establección tenemos que hacer una combinación entre lo que es psicoterapia y psicofarmacología. Y cuando se embarazan nos ponen en una situación en la cual no cualquier médico quiere estar. Claro, claro. Dime, ¿y las mujeres que se cuidan demasiado en la parte física, ellos tienen más chance entonces de hacer un evento psicológico posparto? ¿A qué más o menos un ejercito? A que si le gusta estar pues delgada acá, se opera por acá, se opera por acá, se opera por acá, quiere estar delgadita, quiere estar fitness. O sea, que tienen un temor a que el cuerpo se deforme, bueno, entre comillas, por el embarazo. Bueno, no me ha tocado muchos casos de ese tipo, pero en todo caso siempre es una evaluación psicológica, psiquiátrica, si es que es una persona que exagera en el número de aplicaciones y digamos que tiene una condición mental patológica en relación a conservar su estado físico y puede hacer algo para evitar que su embarazo le perjudique de alguna manera, podría darse. Pero no es lo más frecuente, más se habla de cuadros depresivos, psicosis, cuadros ansiosos, cuadros, por ejemplo, de estrés postraumático. Y otro grupo también quería preguntar, ¿las mujeres abusadas, ellas sí tienen ya desde el comienzo ya más patología a las pobres? El abuso ya es un factor muy severo, muy severo. Estar embarazada posterior a una violación es un factor muy, pero muy trágico, podemos decirlo de alguna manera. Y lo que va a llevar a que una mujer, dependiendo si tiene una cara genética, su ambiente familiar, su infancia, su adolescencia, no sé cómo lo llevó, si tiene factores de, digamos, abuso doméstico, negligencia, no tuvo la suficiente, digamos, calidad de vida. Y a eso se asocia una violación. Tiene varios factores a ser un cuadro afectivo, un cuadro depresivo en este caso. Pero ya ahí entra en debate del aborto. Ay, sí, los médicos no estamos de acuerdo. Pero yo quería, ¿cómo se llama? Reforzar esta idea, ¿no? O sea, podemos tener nosotros a una mujer embarazada que esté emocionalmente estable, madura, y que va a enfrentar de todas maneras todo este proceso de cambios, ¿no? Que, como les digo, empieza en el embarazo, continúa durante el parto y el posparto. Pero podríamos tener a una mujer embarazada que tiene antecedentes de trastornos de enfermedad mental, o trastornos de personalidad, o tiene problemas con abuso de sustancias, ¿no es cierto? No solamente estoy hablando del alcohol, sino de marihuana, cocaína. De drogas. Exactamente, drogas. O incluso de medicamentos. Incluso de medicamentos, ¿no? O tiene trastornos de la esfera alimenticia, viene ya con anorexia, bulimia, ¿no? Entonces, estos casos hacen que este proceso de adaptación, ¿no? De mamá y bebé, ¿no? Y finalmente de toda la familia sea muchísimo más difícil. Vamos a repasar junto a ustedes, ¿no? Algunos factores de riesgo. Los hemos agrupado en tres. Por un lado están los biológicos, que son los cambios hormonales y físicos. Los psicológicos, que son los rasgos de la personalidad, la historia de vida. Y los antecedentes, en realidad cuatro, ¿no? Y sociales y culturales. En estos culturales, por ejemplo, en la época de nuestras abuelas, todo el mundo tenía 12, 13, 15, 20 hijos. Diríamos, entre comillas, que era normal. Y ahora el cambio de la evolución está haciendo que tengamos más tipos de trastornos postparto. O sea, la familia numerosa, extra numerosa, ya quedó acá. Porque ya no hay acá. Ahora todo el mundo tiene uno, dos. Y antes eran, pues, fácil, 12, 13. Y también veamos desde qué edad se empezaban a embarazar. 15, 16, 18, 20. Pero sería como que era eso. La sociedad ha cambiado. No es la sociedad de nuestros abuelos. Es una sociedad más, digamos, cosmopolita, muy informatizada, muy individualista. En donde la persona verdaderamente considera el hecho de que uno o dos suficiente. Y en países desarrollados ya hay poblaciones en ciudades en donde no hay niños mucho. Es, ahora, asociarlo con respecto a la dinámica poblacional actual, con el hecho de cuadros psiquiátricos perinatales. Es interesante. Los investigadores están viendo que antes no había nada de investigaciones. Eso. Ahora sí hay. Entonces, no tenemos una base en la cual podemos decir antes cómo eran estos cuadros. Quizás estaban muchas veces ocultos o los especialistas en ginecobstetricia no lo consideraban unos cuadros psiquiátricos. Claro. Pero ahora con lo que se está investigando en países europeos y Estados Unidos, se ha visto de que no. Incluso tiene que haber una especialidad en lo que es psiquiatría perinatal para manejar estos casos. En países como Australia manejan unidades donde tienen a la madre y al niño que nace. presenta un cuadro psiquiátrico severo, psicosis puerperal, le estabilizan dos, tres días y después permiten, bajo mucha supervisión, de que esté el vínculo, que no se rompa en el mayor tiempo posible, que la madre recupere el contacto con el niño previamente estabilizada. En la depresión postparto hay un riesgo de 40% de tener pensamientos en estas mujeres de hacerle daño al niño. Entonces, no es una condición tan simple. Una persona que está con un embarazo y que presenta un cuadro psiquiátrico independiente, cuando nace el feto se ha encontrado que recién nacido tiene bajo peso ponderal, tiene asimismo un desarrollo, el LATGAR, digamos así, o su psicomotriz alterada. Y estos niños se han encontrado que algunos tienen factor de riesgo para hacer cuadros psiquiátricos cuando crezcan. TDAH, los niños hiperactivos, trastorno disocial. O sea, es más complejo de lo que parece. ¿Nora, de acuerdo? Sí, pero yo también pienso que no solamente la sociedad ha cambiado, sino que también la ciencia ha avanzado. O sea, antes se normalizaban ciertas cosas que eran hasta nefastas para la salud de las personas, por falta de información científica. Entonces, la ciencia avanza, se conocen más cosas, se prestan atención a más detalles, y se empieza a dar el valor a ciertas cosas. Entonces, ahora hay más conciencia de cuántos hijos va uno a tener, los planifica mejor, se anticipa cómo quiere ver a sus hijos. ¿Cuándo tenerlos? ¿Cuándo tenerlos? Exactamente. Para darles una buena calidad de vida, por supuesto. Entonces, tiene que ver con eso también, una toma de conciencia social. Muy bien. Nos vamos a la pausa, pero antes tenemos la pregunta de Jorge. que dice, ¿la depresión postparto también afecta a los padres o solo a las madres? Ah. Buena pregunta. Vamos a la pausa y ya regresamos con más. Bien. Por ejemplo, tienen mucho apetito, otras veces se les quite el apetito, hay trastornos en el sueño, tienen mucho sueño o se les quite el sueño, hay sentimientos de irritabilidad a veces, sentimientos de angustia, pero todo esto es la depresión postparto relacionada con la mujer. Una pareja, o sea, un varón sí puede desarrollar depresión, no postparto, sino depresión a consecuencia del nacimiento de su bebé. ¿Y esto por qué? Porque a pesar de que ambos, tanto papá y mamá, hayan decidido embarazarse, es decir, hayan decidido tener al bebé, ¿no? De todas maneras, cuando el bebé nace, provoca una especie de ruptura en esta diada inicialmente establecida entre la pareja, ya entre papá y mamá. Entonces, muchas veces lo que podría provocarle depresión al varón es sentirse desplazado por la presencia de este nuevo ser. Claro, un nuevo integrante de la familia. Así es. O sea, de todas maneras, la mamá le va a tener que quitar tiempo, ¿no? Al tiempo de pareja, para dárselo también al tiempo de madre-bebé, ¿no? Y eso sí podría afectar. Pero hablamos de depresión, ¿no? De depresión postparto. No, de depresión postparto. Son dos cosas diferentes. Y otro también que podría pasar, por ejemplo, supongamos que la mamá muriese postparto, el papá se quedaría encargado, tendría otro tipo de trastornos que no estaría dentro del postparto, sino que tenía un trastorno propio de la cría, de las preocupaciones que puede tener. No sería psicoperinatal. Claro, claro. Pero comprendamos que cada caso es individualizado. Claro. Cada caso es individualizado. En este tema de trastornos psicoperinatales, básicamente es de la mujer. Básicamente. Básicamente. Muy bien. Con el siguiente cuadro vamos a ir analizando, ¿no? Cuáles son los diferentes tipos de los trastornos psicoperinatales. Tristeza o melancolía, depresión, trastorno de pánico, postparto, psicosis, postparto, lo que comentaba el doctor Apasa, complicaciones por un trastorno psiquiátrico preexistente. Hay más. Sí, esos son los principales, digamos. Esos serían los principales, o los que más suelen aparecer. Pero bien claro es, tristeza es un sentimiento, ¿no? Melancolía es un grado de tristeza más fuerte, severo. Pero acá la condición clínica es depresión postparto. Claro. A ver, por favor, ¿me pueden poner a doble pantalla los tipos, ¿no? Y para que los doctores puedan ir explicando, ¿no? Uno a uno de ellos, que ya decía, ¿no? el doctor Edwin Apasa, que la tristeza o melancolía son sentimientos. Sentimientos, es una emoción que puede presentarse en un cuadro depresivo, pero la depresión es una entidad clínica. Ajá. Claramente está definida por una serie de criterios diagnósticos, donde algunos pueden presentarse en tristeza y otros solo irritabilidad. Ajá. Ahora, el trastorno de pánico postparto. Pánico. Lo que yo quisiera precisar acá es lo siguiente, volvamos a lo que decíamos al inicio, ¿no? Podemos tener una persona, una mujer embarazada, que no ha tenido ningún trastorno previo, ¿no? Su personalidad está completamente equilibrada, madura, y entra a su embarazo, ¿no? Y podría desencadenar alguna de estas características, ¿ya? Pero también podríamos estar ante una mujer, ¿no? Que ya traía un, este, trastornos de ansiedad generalizada, este, y que durante el embarazo, este, se vuelve a desencadenar, ¿no? En forma de un trastorno de pánico, ¿no? Este, o una persona que ya tenía antecedentes de depresión, ¿ya? O de ansiedad, y durante el embarazo esto puede revivirse, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Qué clase de, de, de pensamientos o de actitud tiene una, una mujer con un trastorno de pánico, posparto? Ajá, el pánico está definido porque tiene un cuadro de ansiedad donde predomina el miedo, el miedo a morir, a perder el control, a que algo me está pasando, hay varias personas que van a cuadro, a servicios de emergencia pensando que hay un infarto que están teniendo, o sea, la sensación de muerte es verdaderamente muy, pero muy fuerte en estas personas. Ahora, que se dé un trastorno de pánico posparto, bueno, puede darse en medicina, se puede dar todo, o sea, ese tipo, pero vienen con unas sensaciones somáticas, que realmente palpitaciones, dolor pectoral, falta de respiración, botisnea, mareos, sensación de desvazencimiento, es terrible, para que uno vaya a un servicio de emergencia, y que de frente lo pongan en una unidad shock trauma, y le toman un EKG, ¿qué pasa? Es que es catastrófico. Claro. Claro, lo real es que aquí hay un sentimiento permanente de sentirse amenazado, de que va a venir una amenaza futura. Pero, ¿esa persona o el bebé? O ambos. Tiene que ver con la misma persona y tiene que ver también con el bebé, ¿no? O sea, puede estar pensando que al bebé le va a pasar algo malo, que el embarazo no va a tener un término adecuado, que el bebé puede tener alguna malformación, pueden, digamos, presentarse diferentes tipos de pensamientos asociados a esta sensación de amenaza. Claro. Igual si el bebé es que nacen siete mesinos, ocho mesinos, o que no llegan a completar el ciclo del embarazo total, ¿podrían desarrollar estos cuadros también? Todo es probable. Por ese miedo, ¿no? Claro. Miedo, pero, o sea, dependiendo de cómo la persona verdaderamente tenga, digamos, ese desarrollo emocional, y qué tipo de ayuda profesional ha recibido, siete mesinos, ocho mesinos, y que necesita acudir a los servicios adecuados. Pero sí, pues si se dan las condiciones, podría presentar todo este tipo de patologías. Claro, pero además de los factores genéticos, ¿no? Hereditarios, yo también quisiera decir lo siguiente, ¿no? Este, cualquier cosa puede pasar en la vida de todos nosotros, ¿no? Entonces, en una mujer embarazada, que este, bueno, se embaraza, gesta los nueve meses, y luego da a luz, ¿no? Y estamos hablando de perinatal hasta el año de edad, de vida del niño recién nacido, ¿no? Este, hay factores sociales, psicosociales, que se pueden presentar, y que son inesperados, y que no necesariamente le pueden ocurrir a la mujer embarazada, sino a la familia. El esposo, por ejemplo, podría perder el trabajo, ¿no? puede haber un despido intempestivo, este, puede haber la enfermedad, ¿no? Este, de un familiar cercano. La muerte de un familiar. La muerte de un familiar cercano. Imaginemos a una, he visto casos de mujeres embarazadas que han tenido que encargarse de familiares, ¿no? Sus padres, por ejemplo, que han entrado en periodos de enfermedad bastante, este, graves, bastante severos, ¿no? Entonces, todo eso puede contribuir a que esta persona desencadene un trastorno, este, de este tipo, depresión, pánico, estrés agudo, psicosis, ¿no? Psicosis, ¿no? O estrés postraumático. Depende también, por ejemplo, el estrés postraumático, ¿no? ¿Cómo sienta la mujer que ha vivido el parto? ¿Cómo lo ha vivido? ¿No? O sea, hay mujeres que viven el parto bien, porque están bien preparadas, las se han anticipado, han hecho su psicoprofilaxis, ¿no? Han recibido información y ya saben más o menos qué es lo que les va a pasar y cómo tienen que enfrentar las cosas que probablemente pasen durante el parto, ¿no? O cualquier complicación. Pero hay otras que no, no tienen esa información. Entonces, para ellas, con esta falta de información, el parto se convierte en un evento traumático, ¿no? Y hay pensamientos recurrentes sobre que va a seguir siendo así la siguiente vez, ¿no? ¿Y existe alguna cosa contraria? Me explico. Alguien que tenga un trastorno emocional, un trastorno psicológico, psiquiátrico, con la gestación disminuya. ¿Con qué? ¿Con la gestación? Con la gestación, claro. No. O sea, que en vez de que se exacerbe, por lo contrario. No, más bien, o sea, ese era un mito que antes había, o sea, que en el embarazo la mujer se protegía de cuargos psiquiátricos. O sea, eso decían antes, ¿no? No, no. Ahora ya las investigaciones actuales hablan de que no, más bien el embarazo, el parto y el puerperio es una etapa de la vida crítica en las mujeres y que ahí es donde uno tiene que tener más cuidado porque va a presentar quizás en una mujer predispuesta una enfermedad psiquiátrica. Lo que también habría que decir a la gente es que las personas que están gestando hay medicación que sí pueden recibir. Uf, ese es un tema muy amplio y es lo que nos quedaría un programa entero. Sí. Pero vamos a tratar de hablar un poco más. Sí, porque mucha gente dice, no, pues tiene cierto problema psicológico, psiquiátrico, le han dado tal pastilla, pero como está gestando no se la doy. Y obviamente se va a exacerbar el cuadro. Claro. Con mis colegas ginecóstatas tenemos ese gran problema. Gran problema, porque ellos recomiendan nada de medicamentos. Pero se tiene que evaluar cada caso es individualizado. Sí. Se ve riesgo-beneficio porque verdaderamente tener una mujer que después va a tener una complicación psiquiátrica severa, Dios mío, nos pone un problema. Vamos a ver la pregunta de Rocío. Dice, mi prima tuvo un buen embarazo y dio a luz hace tres meses, pero hace dos semanas está triste y llora por todo. La compañía su consulta con el ginecólogo y le dijeron que tenía depresión postparto. En la familia le dicen que es puro engreimiento de primeriza. ¿Este diagnóstico existe? ¿Puede empeorar? Existe. Estamos diciendo que 8% en la prevalencia de mujeres que han dado a luz. Tiene que evaluar un médico especialista en psiquiatría. Tiene que determinar si tiene una depresión postparto. El ginecólogo tiene algunos conocimientos, pero la depresión postparto es un diagnóstico psiquiátrico. Necesita tener una evaluación médica. Claro. Y que si se determina, necesita un tratamiento a la vereda posible. Compen ustedes que no solo hablamos de la mamá, también es del niño. He hablado de que 40% de estas mujeres con depresión postparto pueden tener pensamientos de hacer daño al niño. Ahora, en este caso, Edwin, ¿no? O sea, el diagnóstico de depresión postparto está. Pero, ¿qué hay de ese diagnóstico que dice la familia, que es engreimiento de primeriza? Un mito, una creencia propia de la sociedad, en donde verdaderamente minimizan el tipo de comportamiento que tienen las personas. Y que es... Por eso estamos acá. ¿Y cuáles son las consecuencias justamente de eso, de que minimicen este comportamiento? Lo que yo leo, ahí yo noto en esa familia un factor psicosocial que va a contribuir más bien al trastorno psicoperinatal de la mujer. Porque dentro de los factores psicosociales que predisponen, que contribuyen a que una mujer tenga trastornos psicoperinatales, está la falta de apoyo de la familia. Entonces, cuando la familia, por ejemplo, yo quiero entender que es porque ignoran ciertas cosas, pero están hablando de engreimiento. Eso no es engreimiento. La mujer que ha dado a luz tiene que sentirse apoyada, sostenida por la pareja, por la familia, la familia de ella misma, la familia de la pareja, por un grupo de amigos. Pero cuando no existe esto, se va a precipitar un trastorno de la esfera psicológica. Otro trastorno, por ejemplo, es cuando la misma familia rechaza el embarazo. La familia de la embarazada rechaza el embarazo. O la familia de la embarazada rechaza el embarazo de la mujer embarazada porque no existe pareja. O la familia rechaza a la misma mujer embarazada. La familia del esposo rechaza a la mujer que está embarazada. Entonces, ahí hay condiciones como para que esta mujer se enferme de depresión. Bueno, sí. ¿Usted recomendaría que toda mujer gestante esté yendo al psicólogo al inicio, al final? Si es un grupo de mujeres que puede presentar un cuadro psiquiátrico severo, es recomendable que tenga algún tipo de orientación psicológica o de apoyo. Y lo pueden encontrar en estos centros comunitarios de salud mental. Sí. Que están distribuidos a nivel nacional. Los centros de salud mental comunitarios tienen una ventaja que acerca a la población, a un grupo profesional como psiquiatras y psicólogos que están muy aislados o muy, digamos, circunscritos a instituciones más grandes. En cambio, la población al acceder a ellos puede recibir ese tipo de ayuda. Yo en realidad pienso que siempre, siempre, independientemente de si tiene factores predisponentes o no, una mujer, una persona tiene que ir a terapia siempre para descubrirse a sí misma. Pero una mujer que está embarazada, con mayor razón todavía, porque se están presentando una serie de cambios dentro de ella que ella muchas veces rechaza, porque no entiende. Inconscientemente. Así es. Hay muchos lugares en el país, por ejemplo, que la mujer da luz y se queda en la cama, la mamá se encarga de peinarla y la baña con ciertas cositas por un mes completo. Ni se levanta, no se mueve. Eso parte de nuestras creencias también. Como si fuera una enferma. Como si fuese una enfermita. Por supuesto. O sea, realmente hay que tener un cuidado. Bueno, se ve bastante ese tipo de cosas. Pero acá en salud mental estamos viendo que esta mujer no presenta una complicación. Imagínense que empieza a tener un comportamiento extraño después de dar a luz. Empieza a hablar más rápido, empieza a estar un poco más eufórica, no duerme, está ansiosa, intranquila. ¿Qué hace el familiar? En el otro caso, una mujer queda a luz en el mes y se da cuenta que en vez de verla muy contenta, la ve un poco apática, un poco algo triste. Y va pasando el tiempo y pronto le dice a la mamá, tendría que estar feliz, pero no me siento feliz. Es ese tipo de cosas. Llama la atención y necesita una evaluación. Maravillada. Claro. Carla. Carla, en el Facebook nos ha puesto el pediatra de mi hijo me preguntó si me sentía bien y me puse a llorar porque me siento abrumada, ansiosa, con muchas dudas respecto a cómo ser una buena mamá porque en mi familia son muy críticos. ¿Esto es normal? Bueno, está manifestando síntomas de ansiedad y hay realmente alta probabilidad de que tiene un desorden de ansiedad que necesite un tratamiento, una intervención psicológica y psiquiátrica. Ahí hay un factor social, me dicen que sus familias son muy críticos. Bueno. Tenemos el papel de la familia, ¿no? Pero yo felicito a ese pediatra porque en realidad no solamente se dedicó a besarla, medirla y a ver al niño, como dice Paola, sino también empezó a ver a la mamá y le preguntó si se sentía bien. Ahora, imagínense cómo puede estar sintiéndose una persona que uno solamente le pregunta, ¿cómo se siente? Y se pone a llorar. Que derrumbas. Así es. Ya, o sea, esa persona estaba muy contenida. Felicitaciones a este doctor que la está atendiendo a la señora. Muy bien. ¿Y qué debería hacer Carla en todo caso? ¿Hacerle frente a la familia? Carla lo que debería hacer es buscar orientación adecuada. Una orientación psicológica, un tratamiento, un terapeuta. Y si es un cuadro severo necesita un tratamiento psiquiátrico. Claro, pero en este caso, por ejemplo, la señora parece que ha ido sola a su consulta médica. Lo importante es incorporar a la pareja, porque el embarazo es de a dos, la crianza es de a dos, la crianza es familiar. Entonces, ambos tienen que estar en todo el proceso. Si es que hay, Nora. Porque a veces dicen que solo es la mamá. También es cierto. Si es que hay. También es cierto. Rebeca dice, tengo 28 años y hace 6 me diagnosticaron depresión. Salí embarazada y dejé mis medicamentos. Ahora tengo 3 meses de embarazo y siento que están volviendo mis síntomas y temo ir al doctor porque no quiero tomar pastillas. Existen otros tratamientos que no incluían fármacos. Justo lo que comentaba Leslie, el gran temor a tomar medicamentos durante el embarazo. Sí, pero acá vemos otra cosita más. Muy buena pregunta. Estamos hablando de una mujer que estaba ya con depresión y que ha dejado de tomar su medicación, ha salido embarazada y están retornando los síntomas. Como digo, el embarazo no la protegió del cuadro depresivo. Más bien, el embarazo está exacerbando los síntomas. Tiene 3 meses de embarazo. Del punto de vista médico, la embriogénesis está en el borde del 412. Lamentablemente hay varios medicamentos que pueden alterar al feto en los primeros meses del embarazo. Posteriormente ya no va a presentar eso. Pero la cantidad de medicamentos que se podrían administrar son muy pocos, escasos. No se puede hacer estudios en mujeres embarazadas para ver el efecto de los medicamentos en un feto. Ese es antiético. De que existen otros tratamientos que no incluyen psicofránico, existen psicoterapias. Pero la evidencia actualmente, como no hay muchos estudios o es algo nuevo. Si hablamos de 10, 15 años, casi no hay nada de investigaciones en esto. Se necesitan más estudios. En la bibliografía que he estado revisando, en terapia cognitivo-conductual, para depresión, terapias psicodinámicas y otras más. O sea, la evidencia no es, digamos, no es desalentadora. Pero uno evalúa cada caso. Si la paciente no me va a tomar la medicación, tengo que intentar otro tipo de alternativas. Pero yo si fuera su médico, empezaría la medicación lo más antes posible. Ahora, Rebeca no solamente está sintiendo los efectos de, están volviendo los síntomas de la depresión. Sino que tiene también mucho temor. Dice, temo ir al doctor. O sea, hay una conducta en ella de evitación de tomar medicamentos. Ya, pero sí puede hacer terapia. O sea, nosotros los psicoterapeutas no indicamos pastillas. Y ayuda mucho el hecho de que la persona empiece a hablar acerca de lo que siente. Cuando nosotros estamos preocupados, estamos angustiados, nos inflamamos por dentro porque nuestro cerebro está produciendo mucho cortisol. Entonces, la idea es que cuando la persona habla, se expresa, habla de sus problemas, se siente contenida por otra persona, esos procesos inflamatorios disminuyen. Sí, bajan. Ya, bajan bastante. Catarsis terapéutica. Así es, la catarsis terapéutica es antiinflamatoria. Claro que sí. Si bien es cierto, cuando una mujer está gestando hay un periodo en el cual no puede recibir medicación porque está justamente formándose los órganos, existe después otro periodo que sí puede recibir. Y cada médico y cada especialidad sabe qué fármaco puede recibir una mujer gestante. En lo personal, yo que soy en la parte de infectología, sé que antibiótico le puede una gestante para ciertas enfermedades que puede tener. Y obviamente el médico va a evaluarla y va a ver lo mejor para ella. Como dice, es riesgo-beneficio muchas veces, pero siempre existe una medicación que se le puede dar con una buena supervisión de su médico. Exacto. Hay medicamentos que están proscritos totalmente en el plazo. Sí, totalmente. Por ejemplo, el diazepam, clonazepam y el famoso alparcelan, clonazepam. Todos los pan. Todos los pan. Que ellos producen abortos. Sí, y hacen depresión en el bebé también. Ajá. A unos antipatestivos tampoco le puedes dar a una gestante porque también le baja la presión al bebé. Y hay antipatestivos que sí le puedes dar a la gestante. Hay medicación que el médico tiene que evaluar y sabe cuál le puede dar a la gestante y cuál no. Claro. Aquí el temor a Rebeca era que incluso le das miedo ir hasta el médico. Exactamente. No, porque no era que no fui al médico y me dijo que ni siquiera sabe lo que el médico le va a decir. Así es, ni siquiera sabe. Exacto. Exacto. Patricia dice, mi primer embarazo tuve depresión postparto y ahora estoy embarazada por segunda vez. ¿Me puede dar nuevamente depresión postparto? Sí. Sí. Ajá. Es una alta probabilidad. Más probabilidad. Si ha tenido un antecedente de esa naturaleza, puede presentarse nuevamente. Se le recomendaría a Patricia que tenga un tratamiento tanto de la parte ginecostética como la parte de psiquiatría. Claro. Ahí en el caso de ella tiene más probabilidad de presentarlo, pero no quiere decir que lo va a presentar. No quiere decir, pero el riesgo está a la gente. Claro. Entonces lo que debería hacer, tú le sugerirías que como está gestando y tiene ese antecedente, que vaya a devaluación para que la acompañe durante el embarazo. Exacto. Pero que lo vea un psiquiatra. Claro, un psiquiatra. Un psiquiatra y determina algunos síntomas. Comprenda que la depresión no es que de un momento a otro ya está llorando, con illación, suicida, edición de minusvalía, pensamientos, distorsiones cognitivas. No. Empieza paulatinamente. Y un psiquiatra puede determinar síntomas iniciales. Claro. Síntomas iniciales que no podía hacer otro médico. Entonces yo le recomendaría que vaya para ver si se llama. Claro, pero que vengan. Que vengan. Sí, pero igual la familia tiene que recordar que todos estos síntomas en una mujer que presenta depresión postparto tienen que haberse visto durante las dos semanas consecutivas. Dos semanas. Entonces si uno está viendo que durante dos semanas la mujer que acaba de dar a luz está predominantemente triste, la mayor parte del día, la mayor parte de los días, ha perdido el placer por hacer sus cosas. Diferente a lo usual. Claro, diferente a lo usual e incluso no se está relacionando bien con su bebé, ya pues hay que acudir, hay que buscar allí. Algo está pasando. Señales de alerta. Así es. Claro. Nos vamos a la pausa y regresamos con más aquí en la Junta Médica. Ok. Continuamos con más consultas aquí en la Junta Médica. Y Rosa, que tiene 33 años, les pregunta, ¿cómo lidiar con el proceso de cambio cuando estás acostumbrada a trabajar y de pronto debes dejar de hacerlo para dedicarte al cuidado de tu hijo? Algo muy actual. Así es. Tanto actual. Sí, pues Rosa. En verdad, lo que dijimos al principio con respecto a este periodo es cambios. Es un periodo de cambios. Y los cambios muchas veces provocan crisis, ¿no? Ahora, las crisis son oportunidades para poder empezar a funcionar de modo diferente, ¿no? Cada etapa de nuestra vida requiere que nosotros evaluemos cómo estamos funcionando, si es que conviene seguir funcionando de la forma como lo hemos estado haciendo o si es necesario hacer un cambio. Entonces, en este caso, tú lo que dices es que estás acostumbrada a trabajar, pero de pronto debes dejar de hacerlo para dedicarte al cuidado de tu hijo. Eso pareciera que ya es fruto de una reflexión así bastante profunda. Es como pareciera, por lo que yo puedo leer acá, que tú ya has pensado, has tomado la decisión de dejarte trabajar porque has decidido dedicarte al cuidado de tu hijo. Y esa es una posibilidad, ¿no? Cuando uno lo puede hacer y uno se siente tranquila, ¿no? Con esta decisión está bien. Hay mujeres que no pueden hacer esto porque no tienen cómo generarse más ingresos, tienen que continuar trabajando, ¿no? En trabajos dependientes, tampoco tienen con quién dejar a veces a sus bebés y tienen que dejarlo desde chiquitos en una cuna, ¿no? Entonces, pero lo más importante acá es que tú entiendas que este cambio que tú has decidido hacer te haga sentir en paz, que te dé más beneficio que preocupación, ¿no? Todo cambio requiere un proceso de acostumbramiento. Uno no cambia de la noche a la mañana e incorpora nuevas conductas en su repertorio de comportamiento de un momento a otro. No es así. Y si lo hace, le dura poco. Y si lo hace, le dura poco, efectivamente. Los cambios son procesos que se dan en el tiempo, ¿no? En medio de esos cambios se van a presentar probablemente ciertas dificultades inesperadas que ni siquiera imaginamos y por eso es que no las anticipamos, pero esas circunstancias nos enseñarán a replantear las cosas que estamos haciendo, mejorarlas, ¿no? Y lo más importante es que no sé si tú has tomado la decisión sola, ¿no? A veces uno, cuando toma la decisión apoyada por la familia, por la pareja, ¿no? Se siente mucho mejor porque se siente sostenida, ¿ya? Pero lo más importante es esto, ¿no? Si tú has decidido hacer este cambio, ¿no? Debes haber tenido tus razones muy valiosas para poder hacerlo, ¿no? Y hay que seguir para adelante, simplemente darse el tiempo para poder incorporar estos cambios a nuestra vida cotidiana. ¿Tú qué dices, Edwin? Yo estoy de acuerdo con ella. Solamente para remarcar la idea, tiene que hablarlo, conversarlo con un profesional en el área de salud mental. ¿Qué hay? Muy cerca de ellos, los centros de salud mental comunitario. ¿Qué busca ayuda? Ahí viene varios factores también, ¿no? Porque está dejando de trabajar un trabajo que sirve administrativo, supongo, para cuidar a una criatura, ¿no? Y si alguien le dice, pero dejo de ganar dinero, y si otro le dice, ya, te pago para que lo cuides al bebé, ese temor del bebé es otro tipo de trabajo diferente. Son más emociones involucradas, es más responsabilidades, puede haber también un temor a ese tipo de cosas, ¿o no? Es muy importante considerar, o sea, puede haber temores, o sea, pero es una decisión, me parece que mientras más personas estén involucradas en la decisión y la manera como pueda ayudar para que esta madre, otra madre, pueda tener una mejor vida, sería bueno que no la tome sola. Claro, la idea acá es que siempre estemos, es una pareja que tiene que trabajar y la familia apoyar. En cicatría y psicología se habla bastante de lo que es la red de apoyo familiar. Así es. La red de apoyo familiar. Así es. Es una decisión que tienen que tomar ambos. Si la pareja, o sea, si es una pareja, si se trata de un matrimonio, ¿no? O una pareja que convive, ambos tienen que tomar la decisión, ¿no? Este, tienen que pensarla bien. Yo tengo casos, ¿no? O sea, trabajo con personas que han enfrentado esa circunstancia. Mujeres que han sido muy independientes, que incluso las he visto, ¿no? Durante la terapia, desarrollarse muchísimo, posicionarse muy bien en sus trabajos, ¿no? Y de pronto han decidido casarse, deciden embarazarse, ¿no? Y enfrentan esta circunstancia, ¿no? De que no quieren dejar a su bebé, porque eso es parte del vínculo, ¿no? O sea, digamos, el proceso más importante del cuerpuerio es el vínculo que se tiene que establecer entre la madre y el bebé. ¿Y qué cosa es este vínculo? Este deseo de estar uno al lado del otro. Cuando este vínculo se establece bien, ¿no? La mamá no quiere dejar al niño. Muchas veces la mamá ya no quiere volver a trabajar justamente porque no quiere dejar al niño. ¿Ya? Entonces, este, digamos, esta decisión de dejar de trabajar para cuidar al bebé tiene que ser, como dice el doctor, conversada, bien pensada, para que luego uno no se arrepiente de haber tomado esa decisión. Claro. Vamos con la siguiente consulta. Elsa dice, ¿la depresión durante el embarazo puede desencadenar en preclampsia? A ver, Leslie. No. Yo tampoco he encontrado estudios que indiquen. No, 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 la preclampsia implica, pues, un aumento de la presión arterial, un problema renal en el cual se pierde proteínas, se hinchan las piernas. No tiene nada que ver una con otras entidades totalmente diferentes. De acuerdo. Pero interesante, ¿no? Porque siempre la parte mental uno no la puede definir bien y lo hace con muchas cosas. A Jimena, en el Facebook dice, estoy pasando sola mi etapa de embarazo y eso me deprime. ¿Cuál es el tratamiento que necesito? ¿Puedo llevarlo ahora que estoy gestando o después te dará luz? ¿Cómo? Yo quisiera saber cuál es la edad de Jimena. Porque ahorita que he leído esto, ¿no? Me he puesto a pensar, nosotros, claro, estamos hablando de embarazadas mayores de edad, pero hay embarazos en adolescentes. Claro. Y el embarazo en adolescentes es algo que se lleva a veces de modo solitario, de modo aislado, con muchos sentimientos. Y embarazos no deseados. Claro, no deseados. Y solas muchas veces. Solas y con muchos sentimientos de vergüenza, de culpa, ¿no? Este, entonces, las, por ejemplo, embarazadas adolescentes, muchos de los embarazos, a pesar de que son producto de relaciones consensuadas, ¿no? Son embarazos que la misma adolescente rechaza, ¿no? Y que ya predice que va a haber una mala relación mamá-bebé, ¿ya? Entonces, bueno, Jimena dice que está sola, ¿no? En su etapa de embarazo y se siente deprimida, ¿ya? Entonces, ella tiene que buscar ayuda. Tiene que buscar ayuda. O sea, no esperar a que dé a luz. Lo puede hacer mientras está gestando. El problema es que esa vulnerabilidad lógica y el sistema nervioso está ya afectando al feto. Así es. Y está, por lo que se ha visto en investigaciones internacionales, más que nada. Por ejemplo, el feto va a tener bajo peso. Y hemos hablado de que puede predisponer que la persona con una depresión en el embarazo o depresión postparto podría presentar una patología, un factor para tener patología del niño. TDAH, por ejemplo, transtorno de conducta y social. El desarrollo psicomotriz. Este niño no es tan reactivo con los niños que vienen de una mujer que no estaba con depresión. O sea, no solamente es ella. Tendría que uno ver que también es pensar en su futuro hijo. Claro, porque ella cuando está gestando es una unidad. Claro. Es cierto. Afecta a una parte que sería ella, va a afectar a la otra parte que sería su bebito. Sí, y es muy importante, o sea, llegar a este tipo de ayuda multidisciplinario entre los ginecostetas, psicólogos, psiquiatras. O sea, todos podrían ayudar a este binomio. Yo quisiera, antes, en la pregunta anterior, pongámonos a pensar un ratito. ¿Qué pasa si Jimena no busca ayuda? ¿Qué pasa si Jimena da a luz sintiéndose deprimida? Va a tener una mayor depresión postparto. ¿Y qué pasa cuando la mujer está en medio de esta depresión postparto sin ayuda profesional? Nosotros estudiamos mucho una forma de funcionamiento de la mamá que algunos autores le llaman el síndrome de la madre muerta. La madre muerta es la madre que, estando físicamente viva, no conecta en su relación con su hijito. Y hay incluso hasta un video que nos puede más o menos indicar cuál es el efecto de cuando una madre no logra conectarse con su hijo. No lo mira, no se comunica con él. Creo que es un video que se llama Still Face. Y en donde se ve a una mamá con su bebé que están conversando. Es un bebé de meses. El bebé hace ciertos soniditos, emite algunos sonidos, palabras y la mamá le contesta. Y por propósitos de investigación se le pide de pronto a la mamá que voltee unos segundos y regrese a la posición de mirar a su hijito directamente a los ojos, pero que no haga ningún gesto. Que haga como si estuviese congelada. Y se puede observar las reacciones del niño ante esa inexpresividad de la cara de la madre. El niño empieza a fastidiarse. Primero hace los sonidos que está acostumbrado a hacer para atraer la mirada de la madre. Como la madre no reacciona, el niño empieza a voltearse, empieza a desesperarse y finalmente se pone a llorar. Luego la madre regresa nuevamente, se voltea, pasan unos segundos y regresa a mirar a su hijo y se conecta otra vez con él. Y como se ve que la angustia del niño desaparece totalmente. Entonces, ¿qué es lo que estoy queriendo decir con esto? Que una madre con una depresión postparto no va a poder conectarse bien con su bebé y probablemente le va a generar a este bebé en crecimiento una gran angustia y también depresión. O sea, bases para el desarrollo de trastornos emocionales posteriores. Entonces aquí recalcamos que no solo esto afecta a la mamá, sino tiene mucha repercusión en el hijo más adelante. Así es. El hijo o la hija. Exactamente. Lucy dice, ¿qué tanto puede afectar el estrés en la lactancia? El estrés es propio de la sociedad. Hablamos de que muchos manejamos estrés para poder lidiar mejor nuestros problemas. Pero cuando el estrés ya pasa de lo normal a lo patológico, se transforma en lo que son los desordos de ansiedad. Trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de pánico, etc. Entonces, dependiendo en qué etapa está. Vamos a pensar de que es un cuadro ya nosológico, psiquiátrico. Definitivamente va a producir una alteración en lo que son las vías neuronales que permiten que la lactancia se dé. Puede producir menos leche, por ejemplo. Sí puede alterar. Sí altera entonces. Sí altera. Claro. Además, el momento de la lactancia tiene que ser un momento de comunicación y de placer entre la mamá y el bebé. Pero si estamos ante una madre estresada, que está preocupada, tal vez hasta con ciertas ideas compulsivas, pensamientos obsesivos, no se va a conectar en ese momento. No va a haber un buen vínculo entre esa mamá y ese bebé. A ver, vamos con la siguiente consulta. Carla. Carla, ¿es cierto que la tristeza durante el embarazo se contagia al bebé? No hay estudios que indiquen eso. Más bien que la tristeza del embarazo. No, no, es que el bebé está en formación recién. Pero que la mujer con depresión por parto tiene alteraciones sobre el desarrollo psicomotriz. Eso. Sí. Bueno, nosotros en psicoterapia psicoanalítica sí estudiamos algunos autores, ¿no? Que Wilfred Bion, por ejemplo, que estudió mucho casos de personas esquizofrénicas, ¿no? Él afirma o afirmaba que el bebé viene ya con protopensamientos, le llama él. No son pensamientos completamente estructurados como los que nosotros podemos tener, pero sí como sensaciones, ¿no? Bueno, ¿dónde se adquirieron esas sensaciones? En vida intragoterina, pues. Entonces, yo sí pienso que los sentimientos de tristeza durante el embarazo, durante el embarazo, no es que se contagien al bebé, pero sí influyen, ¿no? ¿Y se hablamos ya de depresión? Sí, yo creo que sí. Sí se contagia al bebé. No es que se contagie. No se contagia. No, contagia. No se contagia. Mejor es un término infectológico. Incluye. Incluye. Tiene algún tipo de relación. ¿No es que va a tener un bebé que va a nacer deprimido? No, 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 no. Pero influye en su comportamiento. Claro que sí, por supuesto que sí. Una mamá deprimida, por ejemplo, tampoco va a tener, ¿no? El contacto o la conexión suficiente con su bebé como para ponerle límites o calmarlo en el momento en que el niño necesita ser calmado, ¿no? ¿Y qué podemos tener después? TDAH, trastorno de hiperactividad, ¿no? Falta de límites, etcétera, ¿no? Es curioso porque, por ejemplo, la psiquiatría infanto-juvenil bastante usa el modelo psicoanalítico para explicar el comportamiento del niño. Y es una teoría que hasta ahora lo usan. O sea, la ciencia médica no encuentra algo que, una base de teoría que puede explicar el comportamiento. En todo caso, entonces utilizan el modelo psicoanalítico y lo siguen. Los psiquiatras infanto-juvenil manejan bastante eso. Por supuesto, Freud fue también antes neurólogo, no olvidemos eso. Exacto. Por favor, no se me peleen, por favor. Vamos a hablar de Inés acá. A los 21 años salí embarazada y a mi familia le afectó mucho. Ellos me hacían sentir mal con sus comentarios. Ahora mi niña es tímida, no tolea los ruidos fuertes y llora por cualquier cosa. ¿Qué puedo hacer? Igual a un profesional. ¡Wow! Necesito una evaluación la niña. Habríamos que ver qué pasó si presentó una depresión postparto o un cuadro nosológico en el embarazo. Sí. Cuando Inés dice, a mi familia le afectó mucho, fíjense qué importante, ¿no? Ahí tenemos presente otro factor psicosocial, ¿no? Que predispone a un trastorno psicoperinatal. O sea, la familia de Inés se sintió muy afectada por el embarazo de Inés a los 21 años, ¿no? ¿Se han agradecido o no...? Quizás la familia rechazó el embarazo de Inés. Quizás la familia rechazó la pareja de Inés. Quizás la familia tenía otras expectativas con respecto a lo que Inés iba a constituir para esa familia. Y se frustró, ¿no? Todo eso se frustró. Entonces, ella dice, ¿no? Ellos me hacían sentir mal con sus comentarios. O sea, ha habido un rechazo, ¿no? Hacia Inés que probablemente ha durado todo el embarazo, ¿no? Y dice, ahora mi niña es tímida. Y no es que se haya inoculado algún virus de la timidez, ni mucho menos. No. O sea, lo que ha pasado acá es que esta chica, Inés, con poca fuerza de su yo, de una parte de su personalidad, ¿no? Crió a una niña probablemente tímida, ¿no? Sin el valor para poder enfrentar las cosas, ¿no? Lo más importante es la familia, ¿no? Que siempre les está presente. Porque imagínate cuando tú escuchas a alguien que dice, estoy embarazada. Todo el mundo, ¡ay, qué chévere! Se abrazan, están todos contentos, ayudan a crecer todos los días con su alimentación, se preocupan. Y cuando nace el bebé, pues todo el mundo está encima del bebé. Y eso hace que nazca con bastante autoestima. Claro. Es importantísimo. Somos seres sociales. Claro. El niño se siente aceptado. Acogido. Acogido. Y eso fortalece la autoestima. Aquí lo que ha habido es un sentimiento de rechazo, ¿no? Y eso ha debilitado probablemente la fuerza del yo de la madre y también ha debilitado a la niña. Nos vamos a la pausa, pero antes compartimos este dato con ustedes. No abordar adecuadamente la salud mental durante el embarazo y el puerperio permitirá construir un vínculo sólido entre mamá e hijo. Nos vamos a la pausa y regresamos con lo último del programa. Continuamos con la Junta América. Estamos hablando de los trastornos psicopereñatales y seguimos recibiendo consultas como la de Lidia. Hace un año me hice una ligadura de trompas porque ya tengo cuatro hijos y decidimos, con mi esposo, no tener más. Sin embargo, hace un mes me enteré que estoy embarazada. Ya tengo tres meses y esto me ha generado mucha tristeza. No hay día que no deje de llorar. ¿Qué me aconsejan? Ay, Dios mío. Piensen, piensen. No, ya pensé. Si no, estoy tratando de ser diplomático. A ver. Está ya con unos síntomas que podrían apuntar que tiene un cuadro de depresión en el embarazo. Y hablamos de una tía de depresión postpartum. Ella ya tiene un cuadro de depresión. Lo primero es que se tranquilice. Que tenga su esposo, su familia, que en la medida posible la van a apoyar de alguna forma. Pero necesita ir urgente a que la evalúe a un especialista en salud mental. Psicología, psiquiatría. Porque por lo que veo, puede ya estar empezando un cuadro depresivo en el embarazo. Pero además, digamos que primero empezó con este shock de quedar embarazada después de una ligadura de trompas. Entonces, exactamente, yo lo que veo ahí en Lidia es este, mucha frustración, ¿no? Mucha frustración porque ella, y me imagino que su pareja, habían decidido no tener más hijos, ¿cierto? Se sometió a un procedimiento. Claro. Claro. Se tomó la decisión. Así es. De un método anticonceptivo, digamos, eficaz. Ah, exactamente, ¿no? Y de pronto, bueno, el organismo es así, ¿no? O sea, qué decirlo, ya. O sea, este, esta es una situación totalmente imprevista, ¿no? Pero que a ella le está provocando, yo no sé si en este, ella habla de tristeza, ¿no? Habla de mucha tristeza. Pero al mismo tiempo dice, no hay día que no deje de llorar, ¿no? Y uno no solamente llora por tristeza o pena, a veces uno llora por frustración y por cólera, ¿no? También, sí, es verdad. Entonces, es muy importante que esta persona converse con un especialista que busque terapia, ¿no? Porque hay un conjunto de sentimientos que ella está sintiendo, ¿no? Y que tienen que salir de ella, tiene que ponerle nombre, tiene que identificarlos primero, denominarlos, ¿no? Y también, este, trabajar a nivel de la familia, ¿no? Porque pareciera que esto ella lo está viviendo sola, ¿no? Porque dice, este, me ha generado mucha tristeza, no hay día que no deje de llorar. Es como si los mecanismos de contención, de apoyo que hay alrededor de ella o que deberían de haber, no están funcionando, ¿ya? Esa red de apoyo que todos nosotros deberíamos de tener para circunstancias así, imprevistas, ¿no? Casos imprevistos, no está funcionando o no es suficiente en este momento para ella. Por eso es necesario que ella busque ayuda. Y ahora, ¿también podría darse el caso de que la familia la apoye, pero aún así, ella tiene una decisión clara que era de no tener más hijos? Por supuesto que sí, por supuesto que sí, ¿no? O sea, parte de lo que es, por ejemplo, la depresión también tiene que ver con rechazo, ¿no? Un sentimiento de rechazo. Rechazo al bebé, rechazo al embarazo, ¿no? Y, bueno, pensamientos catastróficos en relación a esto. Porque no sabemos, en realidad, también qué tanto de miedo hay aquí, ¿no? Qué tantos sentimientos de miedo hay. Lo que muchas mujeres, ¿no? Incluso, bueno, no sabemos la edad de Lidia. Bueno, es joven, todavía tiene 32 años, ¿no? Pero a veces responden, claro, lo dices así, lo dices tan fácil porque no eres tú la que está en esta situación. Exacto, exacto. A veces la familia también como que subestima, minimiza. En realidad, se presentan, por ejemplo, los miedos que yo escucho que presentan las mujeres embarazadas, ¿no? Es miedo, por ejemplo, a que el bebé ya no salga bien, ¿no? Que como se hizo, pues, la ligadura de trompas, entonces el bebé pueda tener alguna malformación. Que de pronto el embarazo no llegue a término. O que de pronto pueda surgir alguna situación imprevista que impida que ellos tengan los recursos económicos para poder sostener al bebé. Hay una serie de pensamientos que ella tiene que poner encima de una mesa, conversarlos con un especialista, ¿no? E identificar cuáles son las emociones que están llevándola a este llanto, ¿no? Este diario, a esta tristeza. ¿Es posible que ella sola pueda salir de este sentimiento de tristeza? ¿Salir sola sin ayuda profesional o sin apoyo? No. Tan solo el hecho de que nos ponga ahí un dato muy importante. No hay idea que no deje de llorar. Ya hay una alteración bioquímica. Ya está alterándola y está caminando hacia un trastorno psiquiátrico severo. Y está afectando a su fetito, a su futuro hijo. Esas sustancias químicas neurotransmisores están generando algún tipo de alteración en la neurogénesis del feto. Así es. En el cerebrito de él. Josefina, mi hermana tiene trastorno bipolar, nos menciona. Yo le recomiendo que no tenga hijos, pero ella sí desea tenerlos. El trastorno bipolar tiene tres medicamentos que están proscritos en el embarazo. El litio, valproato de sodio, caromacepina. Y se usa bastante en este país. El hecho de salir embarazada no le van a poder dar los medicamentos. Y si hablamos de que aumenta la frecuencia de trastornos psiquiátricos en el embarazo parto y por perio, lo más probable es que tenga un cuadro, una descompensación de su enfermedad. ¿Qué podría suceder si una persona con ese trastorno bipolar se embaraza? ¿Qué podría suceder? Por lo que vemos, podía darle un cuadro de psicosis por peral. Que después de dar a luz, la persona presente un cuadro de desorganización conductual. En el cual necesita una intervención farmacológica. Ya no va a poder darle lactar a su bebé. Otro, que en pleno embarazo presente una agitación psicomotriz. Y ahí solamente va a tener que utilizarse alguna intervención que no altera el feto. Más de lo que ya está alterado. Tendría que ingresar a una unidad psiquiátrica especializada. Y los hospitales generales no lo tienen. Es complejo. Es complejo. Pero además está el hecho de, o sea, ¿qué va a pasar con ese hijo? ¿Cómo este trastorno afectivo de la madre va a afectar a ese hijo? Porque yo tengo, atiendo, atendemos como psicoterapeutas, personas que son hijos de pacientes que tienen trastorno afectivo bipolar. Y ellos presentan trastornos en su personalidad. Porque en la bipolaridad lo que vemos es que la personalidad no es estable. Pasa de la manía a la depresión. De la depresión a la manía. A la euforia. A la euforia. Entonces hay un, digamos, estado emocional inestable. La inestabilidad es la estabilidad para ellos. Y en medio de un, digamos, estado de inestabilidad no se puede criar emocionalmente bien a nadie. Claro. Porque un día está sumamente feliz, tiene 50 hijos y después que está embarazada le viene la depresión. Exacto. Y ahí viene pues todo el problema. Exacto. Depende del grado de ciclación. Claro. Depende de la ciclación. De la ciclación. Imagínate. A ver, Giovanna dice, ¿puede el embarazo desencadenar una enfermedad mental que antes no existía? ¿Cuál sería el pronóstico? Por ejemplo, la bipolaridad. Que antes no existía, no estoy tan de acuerdo. O sea, tenía predisposición biológica y se han desarrollado otros factores ambientales que provocaron una enfermedad. El gatillo. Claro. Pero que así de la nada que antes no tenía y que aparece con el embarazo. Eso de la nada no está. No. De la nada, en medicina ya se ha demostrado que hay síntomas progrómicos, hay una cara genética, antecedentes familiares, estudios que se han hecho en familias y donde no es de la nada. Que me diga un paciente que no tiene antecedentes psiquiátricos es más que todo porque desconoce los antecedentes familiares de su familia. Claro. Y por ejemplo, que Giovanna dice, ¿no? La bipolaridad. Y hemos hablado aquí largo y tendido sobre la bipolaridad porque la gente piensa que la bipolaridad es algo que uno cambia de estado de ánimo de un minuto a otro. No es así. Y que puede aparecer de pronto, ¿no? Yo nunca he tenido, nunca he sido bipolar, ni tengo ningún factor de riesgo. Y de pronto, al día siguiente, amanezco ya bipolar. La bipolaridad se tiene que hacer un diagnóstico médico, psiquiátrico, con criterios diagnósticos y se hace en varias consultas. Claro. No se hace una sola evaluación. Así es. Y eso lo tiene que hacer un profesional entrenado. O sea, bipolaridad es un término, lamentablemente, que lo usan mucho en forma inadecuada. Sí. Sí, sí, sí. La bipolaridad es un trastorno mental que requiere unos criterios diagnósticos. Hay una fase maníaca, una fase depresiva, hay fases hipomaniacas, hay clasificaciones internacionales que incluso habla de trastorno bipolar por medicamentos. O sea, es más complejo lo que parece. Vamos ya con algunas herramientas para evitar, en todo caso, los trastornos psicoperinatales. La detección temprana de altos niveles de estrés, sintomatología ansiosa o depresiva. Ya. Correcto. Es necesario o no que estar pendiente si la persona empieza a comenzar a presentar síntomas ansiosos, síntomas depresivos, hasta incluso pensamientos. Hay mujeres con depresión bospatia que dicen, todo el mundo piensa que debía estar feliz, pero no estoy feliz. Pero se lo guardan. Y más que todo, se lo genera un sentimiento de culpa, que eso ya es otro síntoma. Por un tema social, por temor a que recibamos comentarios negativos, por tener esos pensamientos, que no es lo normal, se dice. No es normal que te sientas triste mientras estás embarazada. Pero sí puede darse, lo estamos viendo. Promoción del vínculo materno-fetal desde las consultas ginecológicas. Claro que sí. ¿Cómo se llama? Existen unidades en los hospitales, en los centros de salud, la unidad madre-niño. Existe mucha promoción, por ejemplo, de todo lo que es la psicoprofilaxis durante el embarazo. Aún así, yo, sí, desde lo poco que puedo conocer tal vez, sugeriría que se incluya un poco más la visión psicológica en estas psicoprofilaxis. Porque se le habla a la mamá todo desde la visión del feto, del bebé que está gestando ella. Pero tal vez se debería profundizar un poquito más en las emociones de la madre. Cómo se siente, cómo se está organizando, estaba planificado ese bebé o no, siente que tiene una red de apoyo a su alrededor, o más bien está sintiéndose acusada, rechazada. Sola. Sola, efectivamente. Yo creo que habría que influir más en esta búsqueda de factores de riesgo a nivel emocional. Muy bien. A ver, más cosas. Importancia de la figura de la pareja. Bueno, en el caso de que la haya. De que la haya, claro. Y creación de espacios de apoyo que estás comentando. Así es. Ahora que estamos hablando de psicoprofilaxis, por ejemplo, las parejas van, los dos, a lo que es los talleres de psicoprofilaxis. Qué importante es la interacción que puede haber entre el futuro padre y la madre que están esperando. Ese es el red de apoyo. Claro. Incluso a las consultas ginecológicas, ¿no? Ahora se ve mucho que los papás van siempre acompañando a sus esposas, a sus parejas enamoradas. Sí, en el hospital siempre había visto una parte de ginecología. Puras mujeres nomás ahí paraditas, ahora hay parejas esperando la consulta. Claro. O sea, ese es un, digamos, un cambio en el paradigma de la población que antes se consideraba. Yo sí quisiera anotar que estemos atentos dentro de esta variedad de trastornos psicoprinatales, ¿no? Hemos hablado de muchas cosas, de que puede haber durante el embarazo, trastornos, después del parto, trastornos, etcétera, etcétera. Pero estemos atentos a dos signos importantes. Uno son las respuestas emocionales negativas, ¿ya? Y el otro es el enojo patológico. O sea, ¿qué cosa es una respuesta emocional negativa? Es cuando la madre se arrepiente de estar embarazada, muchas veces lo dicen, otras veces no. A veces expresan que esto no les gusta, pero lo cierto es que rechazan al bebé. El bebé, por ejemplo, demanda atención y la respuesta de la madre es o lo ignora o lo deja de lado. Esas son reacciones emocionales negativas. A veces estas mamás, con estas reacciones emocionales negativas, prefieren dejar al bebé al cuidado de otros, ¿no? Prefieren dejarlo con familiares, en otra parte, ¿no? Pero no se quieren encargar porque no está bien ese vínculo. Y secretamente quieren que el bebé desaparezca. Y la segunda característica que es el enojo patológico. ¿Qué cosa es el enojo patológico? Pero cada vez que el bebé demanda algo a través del llanto, la mamá en realidad se enfurece, ¿ya? Y eso da paso a gritos, muchas veces golpes, etc. Entonces, cuando estamos viendo que se están juntando o se están presentando estas dos características, ¿no? Hay que pensar en la prevención del abuso y negligencia contra los niños, ¿ya? Claro que sí. Cerramos el programa, entonces, ¿ya? ¿No había las últimas recomendaciones, doctor? Que puedan la persona que lleva un embarazo, que no solamente son evaluaciones gineco-obstéticas, sino también una evaluación de su salud mental, emocional, y que sería bueno que recibiera algún tipo de orientación de parte de un psicólogo. Y que no es necesario uno decir que me siento feliz, solamente tengo que estar feliz, ¿no? Pero tiene que ser honesto consigo mismo, y si necesita ayuda, que busque la ayuda necesaria. Muy bien, nos vamos. Nos vamos, ¿ya? Es un problema interesante. Así que, por favor, una mujer que está gestando tiene que tener mucho apoyo, y si ustedes ven que pasa algo con su comportamiento, apóyenla y llévenla para que reciba un tratamiento profesional, y ahí verán, pues, qué es lo mejor para ella. No lo ignoren. Nos vemos, que tengan un buen fin de semana. Chau, chau. Chau. Chau.